Una de las grandes problemáticas que tiene la ciudad de Tijuana es esta gran enfermedad que son las adicciones. Y al igual que esta organización en forma muy modesta está apoyando, hay otras y tenemos que atenderlos. No existe todo el recurso para atender a todas las organizaciones de la sociedad civil, pero vamos a hacer el esfuerzo de apoyar hasta donde podamos. Esto es un ejemplo de vida. La característica que me lleva mucho la atención de esta organización es que no solamente está rehabilitando, sino también que está atendiendo a mujeres que ya tienen problemas con sus facultades mentales, que fue tanto el daño de las drogas a sus neuronas que ya no pueden estar en otro lugar. Esto debería ser la obligación de los gobiernos atenderlo, pero por la falta de capacidad, siempre lo he dicho, las organizaciones de la sociedad civil lo hacen y estamos obligados moralmente a apoyarlos. Sí, le ponen a una llanta o qué sé yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuántas personas? Yo soy mi esposa de ella. Sí. Nos conocemos adentro de una asociación. Con la misma situación. Gracias a esto, pues, estamos obligando a los objetivos. ¿Cuántas personas atiendos? 25 personas. Tenemos capacidad para 25 personas con la ayuda de la psicóloga Jacqueline, la psicóloga de la casa. Tienen 12 pasos, porque es lo que... Buenos días. Vamos, mandale a un especialista del ojo. Hola, ¿cómo están? Hola, buenos días. Gracias, señor. Hola, ¿cómo están? ¿Enojada? ¿Está dormida ella? ¿Está dormida? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Buenos días? Buenos días. Muy bien. Muy bien. ¿Está asustada? ¡Está asustada! Muy bien, buen día. Saludos. Muy buenas días. Teres y ti, Juan, ellas son las reinas de la casa. ¿Quiénes son las reinas? Ellas dos. Vamos a ver cómo las vamos a ayudar. Muy bien. Unas alarmas de sensores de humo, ¿eh? Que no hay mucha madera. ¿Para quién? ¡Nosimos nona! ¡Yo y las muchachas! ¿Acá está la humilde cocina? ¿Ah? Sí, acá está el terreno que es de la asociación. ¿Qué le digo? ¿Cuánto mide el terreno? El mío mide 20 por 19. Realmente no hay calle, ¿no? Es esta, sería de esta la calle. ¿De la fundicalle es? Sí, pero... ¿Drenaje sí hay? ¿Hay agua también? Sí, apenas. ¿Aquí va a la agua? ¿Este que está ahí? ¿Me lo está construyendo? Sí. ¿Cómo vamos, padre? ¿Está haciendo los muros? Sí. Oeste. ¿Aquiel? ¿Todo eso? ¿Hasta ahí llegamos? ¿Aquí? Sí, porque ahí van instalaciones sanitarias. Y las instalaciones sanitarias van por la vía pública. Este es el alcalde. ¿Este es el alcalde bien con la revista? Sí, este. ¿Eso es todo lo que le hemos metido a los otros? ¿El macho tiene que lo voy a ajustar? No. ¿A dónde está acá? ¿A dónde está acostumbrada ahí? ¿Qué es el alcalde? ¿Cuál es traja que el ingeniero? Te digo, gracias, ya no, no, ya. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. No, ya 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 no. Tengo una carta diciendo que somos una organización con registro de esto, que empezamos a entrar a el... Saludos a ustedes.